Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Evolution armada Hotshot y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, pero primero un dato que quiero decirles de hecho estoy pensando, me encantaría mucho adquirir a esta figura de Hotshot de Armada porque gracias a Transformers Armada que me gusta la franquicia Transformers y fue una de las primeras series Transformers que yo vi, bueno, de hecho en un principio pensaba en comprar la figura original pero ya está, ya es difícil a estas alturas poder comprarla, salvo que aparezca por sorpresa pero bueno, pero finalmente yo creo que me voy a decantar por esta versión, por la versión de Legacy Evolution y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno bueno, acá podemos ver a este Hotshot en su modo robot precisamente y con una de sus armas apuntando ahí, situada en su mano derecha bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno es un coche deportivo Audi TT que como sabemos es el mismo que tiene en Transformers Armada y es precisamente también de color amarillo igual que en su versión de Armada bueno, bueno, y acá podemos verlo en su modo robot precisamente, en su modo de ataque bueno, podemos ver que su cara está, al igual que en la versión original su cara está cubierta por unas gafas y podemos ver que también se le puede poner su arma y podemos ver que también, y podemos ver que su eje trasero puede ser usado como cañón igual que en la versión original de Armada pero sin la ayuda de un minicón como en la versión original y bueno bueno, y acá podemos verlo en su empaque en su caja tanto en su parte frontal como en su parte posterior y bueno bueno, y acá podemos ver a una persona explicando como es esta figura de Hotshot tanto en su modo robot como en su modo alterno bueno, y acá podemos verlo en su modo robot armado bueno, precisamente con su gafas cubriendo su cara bueno, y acá podemos verlo en su modo no, podemos verlo aquí podemos ver aquí la parte frontal no, la parte posterior de su empaque de su caja bueno, y acá podemos ver a una persona explicando tanto como es por delante o sea, explicando tanto como es en su modo alterno como en su modo robot en las vistas posteriores y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de este mismo personaje y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot también armado con su eje posterior siendo usado como cañón y su arma precisamente y bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo que como yo ya dije anteriormente es un coche deportivo Audi TT igual que en armada y bueno, y acá podemos verlo en fondo blanco ahí tanto en modo robot fuera de la caja y acá en su modo y acá adentro de la misma adentro del mismo empaque y bueno y acá podemos verlo precisamente en su modo robot y bueno, y acá también en modo vehículo y bueno y acá podemos verlo en modo robot en fondo blanco y bueno, y esa era y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera chao